Bueno, Analia, contanos qué estás comiendo, a ver, qué es lo que se come antes de la regata. Vídeo blanco con queso, lo más. Es lo más. Viña pura. Bien, perfecto. Garantizada. ¿Este es el menú siempre antes de la regata? Antes, siempre. No falla. Perfecto. Bueno, ¿qué número de regata es la de ustedes? Séptima. Séptima. Consecutiva. Consecutiva, bien. ¿Qué esperan en esta, distinta de las demás? Mejores resultados. Vamos a ver si el entrenamiento que hicimos durante el año ayuda a llegar un poquitito más adelante. No sé si podio o qué parte del podio, pero queremos arrimarnos lo más que se puede. El año pasado nos caímos, ¿no? No, no nos caímos. Nos empujaron. Nos cayeron. Pero bueno, nada. Tropezón no es caída, dicen, y caída no es tropezón, así que seguimos este año firme. Bien. Ricky, Ricky Vejero, también del Club de Progreso, contanos un poquito qué es. ¿Cuál es tu menú? Bueno, es el mismo, ¿no? El mismo menú lo prepara Ani. Es una cábala, siempre, en realidad es lo que se aconseja. Estamos con carbohidratos, pero recién conversamos, por ejemplo, con otro compañero, bueno, con un ganador de la regata como Paco Bustos, y Paco nos decía, yo no puedo comer esto. Y tenía también su menú, bananas, turrones. Cada uno tiene, digamos, sus necesidades. Algunos trabajan más la parte dulce para lo explosivo, y bueno, y otros como nosotros, la parte de carbohidratos, que es lo que ayuda más a la resistencia. Generalmente se aconseja eso, carbohidratos ahora, al mediodía, antes de la carrera, y en la noche, proteína, así que comemos carne. Ricky, ¿qué es la regata? Ayer, la regata, para mí, en lo personal, es la posibilidad de compartir durante 50 minutos, en un espacio así como este que ves acá, una charla, una escucha, mejor dicho, con el Piri Pinta, por ejemplo. La regata es la posibilidad de ver una vez al año a la elite del canotaje mundial en este río, al lado tuyo, compartiendo estos momentos, la previa y todo lo que es la preparación. Y es eso, es conocer todo aquello que no hicimos antes de nuestra llegada, preguntar al Piri cómo fue la primera, cómo ha sido su evolución, y de ahí para abajo, digamos, de ese nivel, de esos tipos para abajo, la posibilidad de no solo compartir momentos recreativos, ver los cisnes acá, luchar contra el fracking, que es un poco la premisa nuestra junto con la UNTER, sino también la posibilidad de conocer deportivamente técnicas, historias, anécdotas y todo lo que nos hemos perdido nosotros porque la regata tiene 42 años. ¿Motiva a la gente cuando llegás a la orilla, ves a la gente, ves a tu hijo? ¿Qué es lo que te motiva del sector cuando llegás a la orilla? ¿Qué es lo que primero se te pasa por el cuerpo cuando ves que estás llegando al sitio donde están todos tus seres queridos y están todo el resto de la gente? Todo lo que no tenías en el trayecto, de las dos horas, la soledad, lo tenés ahí. Cuando divisás la boya y divisás la gente, largás todo lo que tenés. Y largás mucho más, inclusive, de lo que pensás que tenés. Pero la llegada es ni más ni menos que la expresión del tipo que te alienta sin conocerte, sin saber quién sos. De hecho, cuando nosotros surcamos, por ejemplo, el río, en cualquier curva, en cualquier remanso, sin poder divisar atrás de los árboles una voz de un pescador, por ejemplo, o de un asador o de un baquiano, están los gritos alentándote. Imagínate eso multiplicado por 100 y por la gente que justamente te espera que estés a mí. No, no, es una sensación indescriptible. Hay llegadas lindas, otras no tantas, pero bueno, para nosotros en particular esta, de llegar a nuestra casa, ahí a Paso Córdoba, es la favorita.